con Francisco Bucano de la parte judicial de nuestra ciudad y va a... van a las elecciones y él va como secretario, va como candidato a secretario de adjunto por la lista número 10 de la agrupación Renovación Judicial. Francisco, ¿está bien lo que dije? Exactamente, perfecto. Buenas tardes a toda la audiencia y a vos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos cómo andás? La verdad es que estoy con remera y me estoy garcando de frío. Sí, está para busitos y hoy es un día medio raro. Lo dejé en la pecera la camperita, pero bueno. Fran, contame, primero, hoy es el día de ustedes, ¿verdad? Exactamente, como todo 16 de noviembre, se festeja el Día del Empleo Judicial a nivel nacional. Bien. Es por la creación de la Confederación Judicial Argentina, que fue en el año 1952. Desde ahí se nuclea todos los gremios provinciales en un solo gremio nacional. Y bueno, desde el 2011 se festeja a nivel nacional, pero cada uno los festejamos todos el mismo día, pero los festejamos a nivel nacional también. Bien. ¿Y cómo estas elecciones son a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local? En este caso es a nivel provincial y a nivel local. Cada provincia tiene distintas fechas. Nosotros en realidad hubieran sido en agosto, bueno, pero por los temas de pandemia además se corrieron, temas obvios. Y bueno, se hace una elección provincial y una elección local. A nivel provincial hay tres listas y a nivel local tenemos dos listas. El oficialismo y estamos nosotros por la lista número 10, que es Renovación Judicial. Bien. ¿Y por qué Renovación Judicial? La gran pregunta. ¿Por qué ese nombre? Es justamente porque somos toda gente con poca antigüedad, tenemos un promedio entre 8 y 10 años de antigüedad en la mayoría de los que estamos participando, porque vemos que el gremio está estancado tanto a nivel provincial como a nivel local en cuanto a desarrollarse, a crecer. Es más, estamos yendo hacia atrás, tenemos muy poca gente que se afilia porque no ve nada positivo en el gremio y estamos justamente queriendo hacer eso, mostrar que el gremio es útil, que el gremio es para todos. Justamente queremos un gremio inclusivo, donde todos puedan participar, las ideas de todos se puedan escuchar y no solamente, si sos amigo de, puedas participar o hacerte escuchar. Bien. Bien. ¿Y hoy, justamente, cómo está acá en Valle Blanca? ¿Ustedes cómo están tanto a nivel pandemia? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo están a nivel hoy por hoy en sueldos? Contame un poquito. Y mirá, lo que fue pandemia se trabajó mucho remoto. El problema del remoto es que no se corta. Uno está haciendo y por ahí está todo el día, se trabaja mucho más. El horario habitual de un empleo judicial es de seis horas. En el 80% de los casos no se respetan esas seis horas porque en su mayoría somos responsables y hasta no terminar cierto trabajo o cierta urgencia seguimos. Sí. Y por ahí esa media horita, horita, lo que sea de tiempo, quieras o no, muchos tienen que tener otro trabajo justamente por la situación salarial. A veces pasa que nos confunden y dicen, no, pero si sos judicial, no necesitas trabajar en otra cosa. Creen que ganamos fortunas y, sin embargo, hoy un empleado judicial que entra está ganando 50.000 pesos. Ah, no es poco, pero tampoco es mucho. Tal cual, pero necesitas sí o sí hoy, como está la canasta y como están los costos de vida, sí o sí necesitas un seguro de trabajo, sin más si tenés una familia. Creo que una persona sola con 50.000 pesos, agilando un buen ambiente, puede llegar a estar, pero no podés pedir mucho más. Sí, a estar, o sea, no es que vacaciones, vacaciones, olvídate. No, olvídate, no, 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 nosotros en la mayoría de los casos, yo soy empleado de mesa de entradas hace 10 años, en la mayoría de los casos de los que participamos en la agrupación, tenemos un segundo trabajo y, bueno, vamos a hacer un esfuerzo de entre todos, hicimos un buen grupo de trabajo con la idea de poder llevar al gremio adelante y poner un esfuerzo, un granito de arena para poder hacer algo distinto. Yo siempre rescato que el gremio, particularmente los judiciales del AJB, de la provincia de Buenos Aires, tiene como virtud que es un gremio donde no, los participantes secretarios y demás, no cobramos del gremio, sino que seguimos trabajando y se trabaja ad honorem fuera de horario. Como tiene, como creo que tendría que hacer, me parece. Por eso lo pongo como ejemplo, yo siempre digo más, he mandado más de una vez lo que es el estatuto nuestro a periodistas y demás para que se enteren cómo es y que es algo que es totalmente válido y sería, si fuera así, sería democrático como es este gremio. Este gremio es muy normal que la gente que se rote, que los dirigentes rotemos y que sea muy variada la posibilidad de tener dirigentes nuevos y con ideas nuevas. Bueno, ahora justamente es un tramo que tenemos la misma diligencia local y provincial y eso ha hecho que se estanque. Bien, y bueno, ¿qué propuestas proponen, valga la redundancia, qué proponen ustedes? Mirá, tenemos varias. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es un relevamiento de cómo estamos tanto deliciamente en el gremio, en sus salones y demás, como cómo están los judiciales. Porque hoy no hay mucha información y no podemos saber, yo puedo saber cómo están mis compañeros de trabajo, cómo están los que están en mi edificio, pero somos muchos edificios, tanto en Valle Blanca como en Tres Arroyos. Puedes pensar que son cinco edificios en cada una de las localidades y además tenés los juzgados de paz. Que imagínate, hay que saber cómo está el compañero de Puan, el compañero de Dorrego, el compañero de Montermoso, de Médanos. De Prennes. Y hoy por hoy no lo sabemos. No sabemos si tiene problemas laborales, si se respeta la carrera judicial en donde es una corrida, se jubila uno y ascienden el resto en orden jerárquico, y eso genera igualdad tanto para que ascienda hombres y mujeres como para que asciendan por antigüedad y sea, digamos, por mérito también. Bien. Pero eso sería lo primero que tenemos que hacer. Y después tenemos muchas ideas. Hay que revalorizar lo que es el salario de otra manera, dado que el pelear con la provincia es un constante y lo vamos a llevar a cabo a nivel provincial, pero al mientras tanto tenemos que ir obteniendo ciertos beneficios. Hacer que nuestro salario valga más, eso lo queremos hacer obteniendo descuentos a través de comercios y empresas, por ejemplo. Después tenemos la idea de revalorizar lo que es el predio de los Chañales. Tenemos un predio hermoso que está en desuso hace más de siete años, que hay cancha de fútbol 11, hay un salón para 150 personas y está en total desuso. Y después tenemos muchas cosas para hacer en donde tenemos que ver también la parte cultural, la parte social, los jubilados. Nosotros tenemos un gremio de jubilados con 200 jubilados que están participando, que es mucho. Es mucho, sí. Lamentablemente vos hablas con ellos y no se juntan, no se vieron más. Como que se jubilaron y pasaron a ser esos pasivos olvidados. Sí. Bueno, es una de las cosas que nosotros más queremos valorizar porque son los que hicieron las bases de lo que es el gremio, de lo que es la justicia acá en Bahía Blanca, bueno, y en la provincia, obviamente. Bien, ¿ustedes laburan palo a palo justamente con la Fuerza de Seguridad, con la policía? Sí, sí, sí. Bueno, yo particularmente estoy en un juego correccional y sí, trabajamos día a día con ellos. Bueno, yo estoy cerca de la Fuerza de Seguridad, conozco varios comisarios. Y, a ver, ¿les pasa lo mismo que a las Fuerzas de Seguridad, que no tienen ni siquiera muchas veces una resma de papel en la comisaría? No nos pasa tanto como a ellos, a ellos les pasa mucho más, pero sí, o sea, hoy por hoy, al ausarse mucho menos, no tenemos faltantes. Pero en otro momento, cuando era todo papel, era normal pedirle al abogado que acompañe, ya que tenía que imprimir tanta cantidad de X cosas que... Hacemos duplicado. Sí, pero, por ejemplo, nos pasa en el ámbito de lo que es los oficiales de justicia, que son los que realizan los mandamientos y las cédulas, que van a notificar que más de un oyente debe haber recibido alguna vez para ser testigo y demás, que son gente que no le alcanzan los viáticos respecto del gasto que tienen hoy en día, porque los viáticos quedaron obsoletos, no se mueven al ritmo que se mueve la inflación. Entonces, por ejemplo, sí, estamos cortos de recursos. Eso también pertenece al mismo sindicato, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. El sindicato judicial nuclea todo lo que es fiscalía, lo que es, bueno, acá en Bahía Blanca, en Estompa 34, Riti Güemes, todo lo que es fiscalía y todo lo que es defensoría también es parte, la curaduría también es parte de lo que es el sindicato judicial, exactamente. Bien, Néstor Cacho Alende es el secretario general hoy por hoy. Exactamente, es nuestro secretario general. Bueno, eh... Perdón, es el adjunto, el secretario general es Flavio Meles. Perdón, perdón, el adjunto. Pero es el que, digamos, el que manda en Bahía es Alende, ¿o no? No, es una comisión, está liderada por Meles y por Alende, sí. Bien. Bueno, y cómo, más allá de que obviamente es interna, es gremialista y política, ¿cómo te llevas con ellos? No, 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 bien. Son gente con la... a ver, los conozco hace muchos años, yo estoy hace 11 años y nos llevamos bien, hemos tenido charlas, tenemos justamente esta lección, es porque tenemos diferentes ideas. Bien. Eh... pero... y por ahí tenemos... nosotros tenemos otro empuje, eh... pero porque hace... somos más jóvenes, es en menos que estamos, y tenemos otro tipo de ideas. Y por ahí los tiempos cambian. Y por ahí los tiempos cambian. No, 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 no. También, no, no, no. No, 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 no. Tengo más que hemos compartido asados, eh... normalmente, bueno, ahora el viernes se va a festejar el Día del Judicial, eh... y probablemente estemos todos ahí, ¿no? No, no, es que, a ver... que haya diferentes ideas no significa que seamos enemigos acá en el gremio judicial no queremos grieta porque eso genera, perjudica no le sirve a nadie eso te pido un favor Fran, dos favores primero, la invitación de la SADO acá en la Madrid 116 si lo querés el que distribuye las entradas y la otra ¿se lo puede decir esto a Juntos por el cambio al frente de todos, que perjudica la grieta? Uff, eso es un si, por suerte en lo que es el Poder Judicial cada uno, nosotros en nuestra agrupación inclusive tenemos diferentes ideas políticas y sin embargo nunca tenemos discusiones políticas, cada uno piensa como quiere y tiene que ser libre de hacerlo e inclusive somos partidarios de que no haya partido político ni orientación política dentro del gremio porque eso perjudica vos tenés que tener en cuenta que nosotros hoy estamos nos sentamos a negociar con Kicillof hace tres años nos sentábamos con Vidal y si uno tiene una cierta preferencia y no la va a diferenciar de lo que es defender al compañero judicial ahí estamos perdidos porque entonces yo le aflojo a uno o le aflojo al otro exactamente eso es fundamental que generalmente no pasa es más a nivel provincial nosotros a nivel local yo no puedo decir nada de los chicos siempre son muy abiertos en cuanto a escuchar distintas propuestas y se lleva una propuesta a nivel provincial y bueno ahí son los que se sientan generalmente en la mesa de negociación siempre va un representante de Bahía así que siempre estamos representados pero acá a nivel local no hay una una orientación política determinada por suerte bien bien bueno Fran te agradezco ya te repito que el micrófono de Leutrés y las puertas de Leutrés están abiertas tanto para vos como para Cacho Alende ¿está bien? para expresarse y para hablar acá no acá es como los políticos acá hablan todos no tenemos referencia con nadie perfecto si desde allá cuando a ver si hay algún asado por medio no nos enojamos no va a haber ningún problema todo se puede todo se puede armar es más no vas a decir negociar por favor no 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 armá no no si sale todo bien y nos va bien estas elecciones los vamos a invitar a que puedan participar del asado perfecto le tomo la palabra entonces Francisco si como no te agradezco mucho el tiempo prestado no por favor te agradezco por la nota y bueno muchos saludos para todos los oyentes y un excelente día para todos los judiciales no por favor no por favor